Dejaremos caer el barniz, la cantidad abundante por toda el área, y con una brocha lo voy a esparcir poco a poco. También en la cara de Rapunzel, en la cara de Flynn, puede ser de arriba hacia abajo, o de izquierda a derecha, como prefieran. Nunca en círculos, ni dejando un solo hueco, regla estricta. Aplicaremos un poquito más por aquí en el vestido, también sobre pascal, capsulado y perfecto para que dure muchos millones de años.